Consternada se encuentra la comunidad del municipio de Manaure Cesar, luego que una mujer intentara cortarle el miembro viril a su compañero sentimental con un cuchillo. El lesionado identificado como Neybre Bolaños de 32 años, fue atacado por la mujer con la que sostiene una relación sentimental mientras se encontraba acostado en la cama. Según conoció CNC Noticias Bellupar, minutos antes la pareja sostuvo una discusión y luego que el individuo se acostó a dormir, la fémina aprovechó el momento para intentar mutilarle sus partes íntimas. Pero el intento fue fallido y le causó una herida con exposición de tejido blando. El hecho se produjo en una finca ubicada en zona rural de la mencionada región del Cesar. Bolaños fue trasladado inicialmente al hospital local, pero debido a la gravedad de la contusión, lo remitieron a una clínica de la capital de Cesar y lo sometieron a una intervención quirúrgica. ¡Va el mar! Mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. ¡Va el man! Domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Va el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Va el man, la más eficiente de Valledón. Mi factura la pago con Va el man, porque son los más responsables. Va el man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.